Huawei, en su participación en la Feria Mundial de Bómiles 2017, presentó a su nuevo flagship. Se trata del P10 y P10 Plus, ambos equipos que continúan el trabajo cooperativo entre la empresa china y Leica para el desarrollo de los lentes fotográficos y efectos dentro del software de la cámara. El teléfono que están viendo es el P10 Plus, el cual es más grande que el P10 tradicional y pesa un poquito más. P10 Plus cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.440 píxeles. Pesa 165 gramos y es ligeramente más largo y ancho por casi 8 milímetros que el P10 estándar. En cuanto a procesamiento, cuenta con la CPU más poderosa que tiene Huawei en la actualidad, el Kirin 960 de 8 núcleos, además de una GPU Mali G71 MP8. Si te preguntas por la RAM, P10 Plus viene con 4 o 6 GB y su almacenamiento puede ser encontrado en versiones de 64 o 128 GB, con posibilidad de ser expandidas por tarjeta microSD. La cámara trasera y principal es dual, 20 megapíxeles monocromáticos y 12 megapíxeles en RGB. La cámara frontal y secundaria es de 8 megapíxeles. Incluye tecnología de carga rápida para su batería de 3.750 mAh, todo corriendo bajo Android 7.0. En diseño es imposible no asimilarlo al iPhone con sus esquinas redondeadas, incluso dándole el tacto cuando lo tienes en la mano al teléfono de Apple. En eso Huawei no presenta mucha innovación, al menos en cantidad de colores no se quede atrás. Vendrá en 7 tonos y las nuevas versiones azul y verde son realmente bellas. Su disponibilidad será a partir de marzo en China y Europa, seguido en abril de 2017 por el resto de Asia, Latinoamérica, Sudáfrica y Rusia. Traducido por Marie Arias